Yo creo que los chicos de Pro Universitario tienen en esta materia una gran oportunidad de comunicarse, de ver el mundo de otra perspectiva, sobre todo de que no se dañe la imagen de las demás personas y puedan así mismo contribuir de alguna manera a la sociedad de una mejor manera. Creo que esta materia ha sido una nueva experiencia completamente porque realmente nunca me he expresado frente a una cámara, y siento que me ha ayudado a desenvolverme mucho mejor. Ha sido una experiencia bastante gratificante ya que he logrado reforzar mis conocimientos acerca de la comunicación.